Bien, al momento de hacer un circuito en PCB, se deben de seguir algunas reglas generales que la mayoría de usuarios no las toman en cuenta y puede estar cometiendo algunos errores y su placa puede estar funcionando de una manera no deseada y no saber el por qué. Pues en sí, son varias las reglas que hay que tener en cuenta para el trazado correcto de las conexiones y bueno, las más usadas son las siguientes. La primera es que siempre se deben evitar los ángulos agudos entre los cambios de dirección de una pista o en las intersecciones entre dos pistas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, ¿qué tal si yo hago esto? Conecto esta pista y viene por aquí hacia esta pista después esto y pues yo hago esto directamente pues aquí me genero un ángulo agudo ¿sí? pero esto no es lo correcto pues yo debo hacer esto evitar los ángulos agudos entre las conexiones esto también está mal aquí hay un ángulo muy agudo bueno, es casi recto ¿qué tal si hago esto? ¿qué tal si hago esto? también está mal aunque no me marque error está mal acá yo me hago el ángulo agudo debo evitar eso debo evitar esto también y lo aceptable es esto aquí y aquí bueno, esto también que no sea recto listo puede ser así o también quizás puede ser así si yo hago esto a ver, aquí vamos a hacer esto esto se ve mal entonces lo que debo hacer puede ser esto también juntar estas pistas de forma que elimine estos ángulos agudos que se ven aquí ¿sí? ahora el segundo punto es este en las pistas que sean portadoras de alta frecuencia igual o mayor a 1 MHz deben evitarse los ángulos agudos de 90 grados en los mismos casos que el punto anterior ¿sí? a ver por ejemplo si son mayores iguales a 1 MHz las líneas portadoras en mi caso es este cristal pues deben evitarse los ángulos rectos ¿por qué? porque este ángulo va a eliminar en cierta manera la frecuencia de este cristal por ejemplo si yo hago esto eso está mal de la misma manera esto pues en pistas que lleven una frecuencia mayor a 1 MHz pues debo evitar esos ángulos rectos por eso en mi caso y por eso cuando ven otros circuitos hechos pues hacen esto una línea mayor a 90 grados y vamos a las conexiones a ver de esta manera nos evitamos de que tengan problemas de señal nuestros circuitos ¿quieres aprender la robótica de verdad? entra a aerobotica.com y lleva los cursos que tenemos en nuestra página podrás llevar los cursos de programación básica y electrónica básica además podrás llevar los cursos de forma gratuita que hemos subido a la plataforma de YouTube podrás ver todos los videos que hemos subido de cada curso además podrás llevar los cursos como drones diseño de robots bípedos velocistas cuadrúpedos y robots minisumos para que te prepares para alguna competencia además tendrás cursos de pago como el curso de SOLIDWORLD orientado a la robótica en la que aprenderás a diseñar cualquier robot en SOLIDWORLD lo tendrás listo para armar desde los más básicos hasta los más avanzados es el curso requisito para poder llevar el curso de diseño de robot amiga y robots saxapodos además tendrás otros cursos en los que te enseñaremos desde cero la parte de electrónica mecánica y la programación de cualquier robot ¡Gracias!